Bienvenida a Marcelo Romero con su columna de los miércoles. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos días, feliz invierno para todos. Parece que retrocedemos nosotros, ¿no? Y nos robaron hasta la primavera en este país, pero bueno. Ya vendrá, ya vendrá. Después nos quejamos del calor, ¿no? Sí, ya vendrá. Bueno, es que siempre tenemos que quejarnos de algo. Cuando nos quejamos del frío, del calor, de la humedad y de la sequía, es que estamos grandes. Así que, a disfrutar lo que venga. ¿Cómo están? Todo muy bien. Voy a estar nuevamente. Ya ha superado el duelo de la derrota política, así que vuelven las columnas tradicionales. Y después va a haber tres semanas que no voy a estar, así que veremos si nos queda algún programa antes de finalizar el año. Ya a partir de la semana que viene no venís. Claro, tres semanas. Claro, perfecto. Así que veremos después. Bien. Cuando nos reencontramos con la audiencia. Perdoname una cosa que por ahí, una infidencia, pero ¿vas a votar el 19? Sí, sí, sí. ¿O estás en el país el 19? Ah, estás, estás. Ah, bien. Así que, pero bueno, un descanso. Claro, porque viste, mucha gente, yo tengo incluso hasta parientes que, claro, ya con tiempo habían comprado amigos. Claro. Que no van a estar ese fin de semana, no pueden estar, porque ya. Sí, no pueden estar. La oposición está tratando de que, pidiendo hasta competiciones online de esas change.org para que cambien el feriado. No lo van a cambiar. No, no me van a cambiar. No, no. Bueno, hoy traigo un tema que va a ser urticante porque estoy leyendo el disparate de esta señora Pando. Ay, sí, ayer lo veíamos en las redes, la verdad que empecé a escuchar el video y no, no, no pude seguir, no pude seguir. Realmente no sé, el esposo creo que es militar o ex militar. Es militar. Debe estar rezando que no hable. Claro, el esposo de Cecilia Pando lo pasan a retiro. Bueno, fue en un acto que una vez se está haciendo Néstor Kirchner en Casa Rosada y ella lo interrumpe al presidente hablando de los casos de los militares que estaban siendo condenados. Ah, me acuerdo, sí, 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 me acuerdo. Ella cobra notoriedad por eso. Claro. Porque decía que al marido lo estaban postergando en sus ascensos. Y ahí directamente lo pasaron a retiro. Y ahí terminó su postergación, se fue a la casa. Claro. Claro, sí. Bueno, un disparate. Realmente no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la vida democrática, la convivencia. Obviamente que hay casos de ex militares condenados o procesados que estarían en condiciones de recibir el arresto domiciliario. Y esa desigualdad ante la ley, sí, hay que hacerla anotar. Pero no tiene nada que ver con pedir la libertad. O sea, la libertad es una amnistía, un indulto, es algo disparatado. Esta señora no lo está ayudando a Javier Mila y si es alguien que le avise. No ayuda. No ayuda a la democracia. A la democracia y a la institucionalidad. Es decir, una cosa es hacer una petición por cuestiones humanitarias de personas que superaron determinada edad para que obtengan el arresto domiciliario, como tiene la mayoría de los delincuentes que están condenados o procesados. Y otra cosa es este pedido delirante. Así que lo dejamos atrás porque no tiene nada que ver con lo que vengo a charlar hoy. Hoy hay un tema que se viene repitiendo no solamente en las campañas políticas, sino también a veces en mesas de discusión. Las Fuerzas Armadas, es decir, el Ejército, la Armada, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, ¿deberían participar en la seguridad interna, en la lucha contra la delincuencia? ¿Sí o no? Es la gran pregunta. Hoy en día la ley de seguridad interna no lo permite, salvo en cuestiones logísticas. Por ejemplo, si hay que trasladar un contingente de gendarmería al sur, a determinada actividad, o al norte o a donde sea, va a ir en un avión de la Fuerza Aérea, seguramente en un Hércules. Ese transporte aéreo va a ser piroteado por pilotos militares, armados, porque los pilotos militares llevan su pistola a bordo. O sea que habría una participación directa de la Fuerza Aérea en una cuestión de seguridad. La Armada, por ejemplo, las operaciones de policiales, policiales en el Atlántico Sur, para combatir la pesca ilegal. Esto lo hacen buques de la Armada con personal militar armado dentro, a bordo de esos buques, en una tarea que no es de defensa, sino que es policial. La prefectura no tiene los medios suficientes como para hacerlo y colabora la Armada en esto. Lo mismo los patrullajes que se dan en lanchas rápidas de la Armada Argentina, en la hidrovía, por el tema del narcotráfico y demás. El ejército, por lo general, participa en cuestiones humanitarias, o a veces en cuestiones logísticas, cuando se rompe un puente y van los ingenieros del ejército y participan en la vida civil colaborando, por ejemplo, con la entrega de vibres o reparando transitoriamente una ruta cuando se rompe un puente. De hecho, lo vimos acá en La Plata, cuando la inundación de 2013. Estuvieron, claro. Lo vimos acá el ejército trabajando con las campañas. Con defensa civil. Y lo vimos hace unos días en las mesas de votación. Tradicionalmente, en el momento cúlmine de la democracia, que es el día del sufragio, cuidan y hacen la seguridad interna de los lugares de votación, integrantes de las tres fuerzas armadas. Es decir que no está permitido por la ley que haya una actividad policial fronteras adentro. Ahora bien, las leyes son palabras, oraciones subordinadas, proposiciones. No se lo voy a explicar a ustedes que son profesionales de la palabra. Las leyes deben adaptarse a las realidades. Hoy en día, técnicamente, las Fuerzas Armadas Argentinas, o lo que queda de ellas, estarían para actuar pura y exclusivamente frente al ataque de una nación extranjera, de un ejército, de una armada o de una fuerza aérea extranjera, con intenciones de invadir nuestro país. Eso es tan probable como que vengan los marcianos a invadirnos. Las guerras tradicionales, creo que la última fue la de Malvinas. No existen más esas guerras. Hoy en día son guerras electrónicas, son guerras ideológicas, son guerras de comunicación. Y hay otras fuerzas que no son ejércitos regulares. Pero hay guerras que son anunciadas. Claro, obviamente. La de Malvinas no. Claro. O por ejemplo... El conflicto por el Beagle, en su momento, estuvo a punto de... Claro, estuvo a punto de explotar. La invasión de Rusia a Ucrania estaba hiperavisada. O sea, no hay invasiones sorpresivas, como uno se imagina en las películas de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, o ya en la Guerra de Vietnam, que fue una guerra diferente. No, porque era un ejército regular que apoyaba a otro país frente a guerra de guerrillas. O sea, fue cambiando el concepto de la guerra. Ahora, hoy en día tenemos otro tipo de intrusiones al país, como por ejemplo el narcotráfico. El terrorismo. Fíjense el penoso conflicto, el trágico conflicto entre Hamas y el Estado de Israel. Hamas no es un ejército regular, jamás no es el ejército de Palestina, jamás es una fuerza terrorista, una unidad terrorista, hiper militarizada, por supuesto, con apoyo de naciones como Irán. Y seguramente también del Líbano, pero sin embargo que el ejército israelí, el ejército regular, las fuerzas regulares de Israel, combaten de igual a igual como si fuera un ejército invasor. Entonces, la pregunta es, ¿qué haríamos, en hipótesis de conflicto, por supuesto, si tenemos un ataque terrorista? ¿Quién sería, o cuál sería, mejor dicho, la fuerza pública capaz de enfrentarla? Ahora, ¿qué haríamos si tuviésemos un ataque del narcotráfico? No la instalación del narcotráfico, como ya lo tenemos lamentablemente, sino el ataque de bandas armadas del narcotráfico, como por ejemplo pasaba en Colombia, donde luchaban cuerpo a cuerpo en combates armados con el ejército colombiano. Todos lo recordemos, ¿no? En la década del 80. Las FARC. Sí, las FARC. Claro, exactamente. Ahora, esto necesita, sí o sí, una reforma legal, la ley de seguridad interior, la ley de defensa, la ley de inteligencia, ¿podría actuar la inteligencia militar, por ejemplo, para el combate con el narcotráfico? ¿Podría actuar la inteligencia militar para el combate con el terrorismo? Sí o no. Si lo hace, ¿es legal o es ilegal? ¿Hay que modificar la ley de inteligencia? Sí, hay que modificarla, porque esto es dinámico. Hoy por hoy sería ilegal. Hoy por hoy sería ilegal en tanto y en cuanto no esté controlado por el poder político. Es decir, si el ejército facilita a las agencias de inteligencia civiles medios técnicos, estaría permitido. Si el presidente le da la orden que es el... Obviamente. Lo que no puede haber es militares patrullando las calles de las ciudades buscando delincuentes. Eso está abiertamente prohibido y tampoco creo que sería una solución, porque el militar está formado para otra cosa, no es un policía. Esto es importantísimo. El militar está formado para la guerra, está formado para el combate, está formado para matar. Aunque sea duro, o sea, el militar no es el soldado que uno ve en las películas. El soldado está entrenado para matar o neutralizar al enemigo. No así el policía, no así la fuerza de seguridad, que está formado para detener al delincuente, neutralizar su accionar delincuencial. Obviamente que si hay un enfrentamiento armado va a utilizar sus armas provistas y va a repeler esa agresión, pero no está formado para matar, como si está hecho el militar. Marcelo, me pongo en el lugar de los oyentes y pienso, ¿y la gendarmería en qué lugar queda? La gendarmería es una fuerza de seguridad, no es militar. Tiene el aspecto de un militar, ropa verde, armamento similar, mucha disciplina y mucho entrenamiento militar, pero es una fuerza de seguridad federal junto con la Prefectura Navarra Argentina, con la Policía de Seguridad Aeroportuaria y por supuesto con la Policía Federal. Que cuida las fronteras, aunque le pedimos ahora que nos cuida a nosotros. Claro, la gendarmería es una policía de fronteras, es una fuerza de seguridad de frontera, pero que fue necesaria su inclusión en las autopistas, en los barrios peligrosos, lo mismo que la prefectura, la prefectura también, en muchos barrios actúa la prefectura, y también lo utilizan los fiscales provinciales, porque esos son auxiliares de la Justicia Federal. Pero las justicias provinciales, cuando las policías de sus distritos están comprometidas, son relevadas y se convoca a una fuerza federal. Como fiscal muchas veces me tocó relevar a la policía, no siempre por ser sospechosa, muchas veces porque actúa en un enfrentamiento, por ejemplo. Entonces en el enfrentamiento armado no puede haber colegas investigando a sus propios colegas, si actuaron bien o no, si actuaron mal. Se convoca a la gendarmería, se convoca a la prefectura, se convoca a la Policía Federal, que la tenemos en una delegación acá, o se convoca a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Han visto ustedes muchas veces en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cómo actúa la Policía de Seguridad Aeroportuaria en allanamientos, en detenciones y demás. Sí, relacionados con narcotráfico, sobre todo. Claro, con narcotráfico, exactamente. Pero esto es algo diferente. O sea que las Fuerzas de Seguridad actúan directamente con el delito, pero las Fuerzas Armadas no. Cada vez que se propone, se habla, obviamente, de nuestra historia negra. Bueno, hay que ser justos. Los militares que actuaron en el proceso, en la dictadura, están presos o muertos. O sea, no hay militares activos de aquella época. Es más, los generales actuales del Ejército, los brigadieres y los almirantes, tienen 50 años. O sea, saquemos cuentas... Tenían 10 años. Claro. Exactamente. Eran niños de la primaria. Eran chicos de la primaria. O sea que se podrá decir la formación, la idiosincrasia. Perdón. La idiosincrasia y demás. Pero, fundamentalmente, nuestras Fuerzas Armadas son Fuerzas de Democracia. Y Fuerzas que están siendo capacitadas dentro de los cánones constitucionales. Yo estoy convencido de que tenemos que pensar eso. Sí. Pero uno dice militar y ya es como que espanta la palabra. Bueno, tenemos que desmitificarlo eso. Y es más, y darles la oportunidad de que hablen, que se expresen, que los comandos de Estado Mayor, que las comandancias de Estado Mayor autoricen, o por lo menos que haya un vocero, que tenga más contacto con la comunidad. Es decir, no puede seguir encerrado en las unidades militares. Porque si la población les tiene terror a los militares por una historia negra que tuvimos, es hora de decir, bueno, acá estamos. En una época se hizo. Creo que en el gobierno del presidente Macri se visitaban los cuarteles, había visitas, muchas gracias, de estudiantes. A los estudiantes, a los regimientos. Es que, viste, somos materia de análisis nosotros, porque el padre de nuestra patria, el general San Martín, el general Belgrano, el partido político tal vez de los más importantes del siglo XX, todavía sigue cantando mi general, ¿cuánto valés? Sí, claro. O sea, cuando se menciona determinados militares, no hay problema. Pero vos decís, en términos generales, militares, fuerzas armadas, parece que solamente estamos bloqueados por esta etapa más negra de nuestra historia. Y está bien, pero yo creo que les toca a las Fuerzas Armadas y a sus cuadros de conducción hacer un acercamiento y mostrarse. ¿Pero es la política ahí, Marcelo? La política tiene que cambiar. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? No, pero me refiero a los comandantes militares. Ah, bien, bien, bien. No al comandante en jefe, que es el presidente, sino a los comandantes y que se les permita. Ah, claro. O sea, que nuestros políticos de una buena vez, bueno, dejen de lucrar con el proceso para hacer alguna referencia a estas discusiones. Porque esta discusión hay que tenerla. Claro. Porque hoy en día, lamentablemente, tenemos un ejemplo trágico, como tal vez pocas veces se dio en los dos siglos que nos están tocando vivir en Israel. Ese salvajismo, ¿no?, de jamás en cuanto a lo que es una agrupación terrorista. Y tiempo atrás lo que fue ISIS, o lo que sigue siendo, ¿no? Porque todavía no fue extinguido. En fin, la amenaza terrorista está y es planetaria. O sea, pueden atacar en cualquier lugar del mundo. Claro. Pero hoy, yo digo, hoy un sector militar, ¿no? Militares en la Argentina. ¿Cómo se acercan a la sociedad si por ahí la política no te lo permite? La política no tiene que permitir. Debe permitirlo. Y el militar que llega a los puestos de conducción no puede ser un político, como lo es ahora, lamentablemente, ¿no? Porque para llegar a los puestos de conducción se necesita el acuerdo del Senado y entrar en la rosca política. O sea, cuando hablamos lo mismo de los jueces y de los fiscales, si pasa lo mismo con los militares, ¿qué sucede? Los generales, los brigadieres y los almirantes llegan al despacho del ministro de Defensa y le dicen, sin novedad, señor ministro, como dicen los generales de la policía. Y así estamos. Evidentemente, así no se puede seguir. Ahora, ¿vendrá ese cambio? No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Mi experiencia política duró poco, duró siete meses. Pero vi que a veces hay voluntad, mucha voluntad, para que todo siga igual y para que nada cambie. Y eso, bueno, en algún momento hay que patear los hormigueros. Yo confío en la nueva generación, en las nuevas generaciones. ¿Y por qué crees que no cambia, Marcelo? ¿Por qué? ¿Por qué se mantiene un negocio? ¿Por qué uno dice...? Un estatus quo. Sí, no solamente el negocio. Porque la sociedad reclama el cambio, ¿no? ¿No es cierto? La sociedad reclama que la cosa no continúe así. Más o menos. Reclama el cambio y después vota la continuidad. La sociedad tiene mucho miedo siempre. Sí. Y entre los miedos que tiene es el miedo al cambio. Sí, una vez... O sea, se reclama el cambio, es verdad. Se reclama el cambio, uno lo escucha. Pero en el momento de elegir, se elige la continuidad. Con algún maquillaje. Porque siempre nos están metiendo miedos. Bueno, lo vimos en la última campaña presidencial. Uno de los factores determinantes fue el miedo. ¿El miedo a qué? A lo que te iba a costar el boleto, sí, la libertad de avanza ganaba. A lo que te iba a costar la salud, sí, miedo. La universidad... Era la universidad que no iba... Estamos acostumbrados a esto. Y aún estamos paternalistas. Y yo creo que nos gusta. O sea, tampoco se le puede echar toda la culpa a los políticos, ¿eh? Porque los políticos no salen de Marte. Sé que, Maceo, a mí me da esa sensación, ¿no? Que la política no sabe qué hacer con sus militares. Ninguno, ¿eh? No, no, no... Hay que eliminarlos. Sinceramente, ¿sabes que yo una vez tuve la oportunidad de entrevistar a Nilda Garré? ¿No? Era la ministra de... Defensa. De defensa del gobierno de Néstor Kirchner. Sí. Así, como quien no quiere la cosa, el famoso fuera de micrófono, ¿no? Ella nos dice, bueno, sí, esto es la tocadita de Néstor a los militares. Porque, ¿viste? Ella es la montonera. Sí. Es montonera. Sí, sí. Y era como... Pero era como, ¿viste? Como decirle, bueno, te doy un cachetazo y te pongo una montonera a conducirte a los militares, ¿no? Y yo digo, ¿y la política se ve así? Bueno, entonces hay que proponer... Si tuviese la oportunidad, propondría que se disuelvan. Y la logística pase a las fuerzas de seguridad. Hay fuerzas de seguridad terrestre, por ejemplo, la gendarmería, los buques de la armada que pasen a la prefectura y que sea una guardia costera. Y la fuerza aérea no tiene aviones, así que no es necesario. Ya está disuelta casi, parece. Está disuelta, o sea que se controlen los radares. Claro, se vean los militares como de eso, ¿no? Que los tengo que... o darles unos cachetazos para basurearlos, ¿no? Si no les vamos a dar una actividad operativa, no tiene sentido. Y si lo vamos a formar para una guerra tradicional, como hace 50 años atrás, tampoco tiene sentido, porque eso no va a pasar. Hay una experiencia en Centroamérica que es Costa Rica, que no tiene ejército. Tiene solo fuerzas así, policiales, bastante militarizadas iguales. Sí, sí, por supuesto. Hay que eliminarlas, porque si no tenemos una marina de guerra y almirantes y contralmirantes, y el buque escuela, que es hermoso, es uno de los más lindos del mundo, nuestra Fagata Libertad, y a los cadetes que van recorriendo los puertos y conociendo camaradas de otras armadas del mundo, para buscar... Los tenemos para mandar a los cascos azules. Sí, para buscar pescadores. Pero, Virginia, acá, acá, en tu lugar, Marcelo, donde vos estás sentado, vinieron, se sentaron dirigentes de izquierda acá. Estuvo Manuela Castañera, Marcelo Ramal, estuvo, que fue candidato a gobernador, Alejandro Bodar. Bodar. Sí. ¿No? Y siempre les preguntamos por el tema. Y sé que yo tengo la teoría de que la izquierda tiene terror a manejar a las Fuerzas Armadas. Terror. Porque, de hecho, no saben cómo manejarla. No saben cómo manejarlas desde... De ideología. Desde, claro. Claro. Pero, a mí me llama la atención, la izquierda argentina es muy extraña, ¿no? Porque los países donde realmente la izquierda ejerce el poder, tiene Fuerzas Armadas poderosísimas. Poderosísimas. Y una de las más poderosas del mundo, sacando las grandes potencias, por supuesto, que nadie puede igualar, ¿no? Es Corea del Norte. Corea del Norte tiene Fuerzas Armadas poderosísimas. Y se tomó el atrevimiento, Corea del Norte, de mojarle la oreja al presidente Trump. Claro. ¿Ustedes se acuerdan? Con los misiles. Después, obviamente, el presidente Trump le habrá llamado por teléfono y dijo, mira, la cosa es así. Estamos 20 a 1 con ustedes, así que mejor bajar un poco los humos. Y lo bajó el muchacho. Digo el muchacho al líder, ¿no? Porque es un hombre joven. Sí. Kim. Pero tienen fuerza. ¿Las vieron desfilar? Terrible. Sí. La disciplina militar que tienen esos hombres y mujeres. Parece un cuadro. Sí, sí. Parece algo que está... Parecen robots. Robots. Eso es disciplina. Eso es entrenamiento. O sea, son armadas, fuerzas armadas temibles, ¿no? Claro. Ni hablar china, por supuesto. Ni hablar china. Ni hablar china, claro. Y son comunistas. Y son comunistas. O sea que, evidentemente, nuestra izquierda es muy volátil. Y siempre escuchamos decir... Aparte, hay algo que se debe reconocer, ¿no? Tienen el mismo discurso desde 1983. Claro. Y es siempre lo mismo. Siguen creyendo eso que... Al comienzo que decías vos. Siguen creyendo que los militares de ahora son los militares de la década del 70. El fondo monetario, el capitalismo. Ahora le sumaron en los últimos años el medio ambiente. Ese es el nuevo caballito de batalla y el tema de género. Pero si no, es siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Y bueno, cada vez que hay que discutir... Es cierto, la política tiene discursos que son siempre lo mismo. Que la dictadura genocide, que quieren volver al genocidio. Para mí hablaría muy mal de la política, Marcelo, si a 40 años de democracia seguimos pensando que los militares y la policía, ¿no? Las fuerzas de seguridad y las fuerzas militares de hoy son... Tienen todavía los vestigios de la dictadura. ¿Me parece? Bueno, pero no es que hablaría mal. Habla mal porque así se piensa. Yo no creo, como dice Marcelo, que hay que dar un debate y cambiar las leyes y lo que regula a las fuerzas militares. No creo que haya político hoy en el Congreso de la Nación que esté dispuesto a eso. No, seguramente que no. Otro ejemplo de actuación de los militares en la seguridad, eso no lo dije, es la custodia presidencial. Y la custodia pre-presidencial, porque en el último debate en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, estaba custodiando el ejército. ¿Por qué? Porque la Casa Militar, ahí estaba el futuro presidente. Estaba. Y está el futuro presidente. Entre uno de esos iba a salir el... Sí, el presidente ya estaba en la custodia. Como los servicios secretos de todo el mundo, que ya los candidatos tienen su custodia de antemano, ¿no? Claro. Y nadie se queja de eso. Era una tarea específicamente de seguridad, porque hacían cordones, requisas... Y profesional. Profesional, claro. Y profesional. Por supuesto, sí, sí. Revisaron el recinto los días antes. Claro, estaba la brigada antibombas, en forma conjunta, con la policía, por supuesto. Si no, hay que eliminarlas, hay que disolverlas. Hay que decir, bueno, obviamente no se van a tirar los pocos barcos que tenemos, o las pocas herramientas que tenemos, pero que pasen a la fuerza de seguridad. Si no, no tiene sentido. Si no, nos estamos mintiendo. Y le mentimos también a los chicos y chicas que ingresan a las escuelas de formación, a los cadetes, que tienen vocación militar, que creen que se van a formar para integrar la Fuerza Armada de la Nación, y no. Va a ser una carrera política para llegar al almirantazo, al general Ato, o al Corpo de Brigadieres. Una carrera política con uniforme. Es una farsa. Es una farsa, sí. Es una farsa. Y si no, tenemos que decirle, esto es una carrera política, pero en lugar de usar campera, y ahora se usa uso con capucha, van a usar un uniforme de color y una gorra. Y van a desfilar con un sable. Y todo lo que hagan va a ser pensando en decisiones políticas, en los votos, como piensan los funcionarios, ¿no? Claro. Entonces es una parte más de la política partidaria y de la lucha por el poder. Es muy triste. Ahora, la conclusión de la columna, ¿puede trabajar las Fuerzas Armadas en materia de seguridad? Sí puede. Primero con reformas legales, con apoyo logístico, sostén operativo y no tareas policiales normales, sino para determinadas conductas delictivas organizadas, por ejemplo, terrorismo, por ejemplo, narcotráfico, por ejemplo, ataques informáticos. Ataques informáticos que son nuevas formas de la guerra también. Imaginen ustedes, nuestro país no está tan desarrollado, pero los países desarrollados se atacan los sistemas informáticos. Se vienen abajo los aviones, chocan los barcos, chocan los trenes, se acaba la luz, es un desastre. Hay películas de esto, que no hay un solo tiro, simplemente alteran los sistemas informáticos que regulan todo. Te lanzan misiles. Claro. Explotan los misiles en los hilos. Todo sin disparar, un solo disparo. Y siempre con la ley en la mano. Siempre con la ley en la mano. Y si la ley ha quedado en desuso, es vetusta, o debe adaptarse a los nuevos tiempos, a veces no es vetusta, a veces la vorágine, por ejemplo, los delitos informáticos, cambia todo el tiempo, todo el tiempo. Hay que adaptarla. Para eso tienen que estar los legisladores, trabajando, no rosqueando. Gracias. Gracias, Marcelo. Como siempre, un gusto escucharte. Sí, como siempre. Mirá, siempre ahí, ¿viste cómo calcula el tiempo? Ya estamos, porque estamos al final, Virginia. Sí. No,